Hola, no sé por qué estoy grabando esto, la verdad, bueno, básicamente mi tía, un besito, Tita, te quiero, ella quiere un árbol en esa pared y me ha dicho que como tiene un sobre un artista, que porque no se lo pinto yo, que no me veis el jeto, que es lo más importante. Yo creo que en 2014 fue el último año en el que pinté en gran formato. Siempre que he pintado en gran formato, obviamente ha sido el linzo, nunca he pintado una pared como tal. Así que me parecía interesante grabar esta experiencia. Tita, si esto sale mal, que quede constancia de que yo lo voy a hacer con todo el cariño. Y eso me exime de todo problema que pueda surgir. ¡Los! Soy el caos del futuro que está editando el vídeo y voy a ir comentando un poco las cosas que aprendí durante el proceso por si a alguien le ayuda y alguien quiere ponerse a pintar su pared. Es un proceso arriesgado, yo os lo advierto. Yo empecé haciendo un encaje a lápiz de donde iba a poner el árbol, lo hice un poco a las bravas, tampoco os penséis que le di muchas vueltas. Y mi primer consejo es que dibujéis muy suavito, porque luego no vais a poder borrar el lápiz, o sea, vais a tener que pintar encima. Y me gusta mucho este plano porque se aprecia muy bien que cuando dibuja lápiz en grande, usa las dos manos indistintamente. Vivan los ambidiestros, dominaremos el mundo. Vale, pues el encaje ya está hecho. El primer trazo siempre es el peor. ¿Sabes qué más hace falta? Que me traiga un pincel más pequeño. Gracias. Por cierto, cuando mezcléis este tipo de pinturas, recordad no solo mezclar en círculos, sino también de arriba a abajo para que se mezcle bien las cosas. Hay que hacerlas en condiciones siempre. Y dicho lo cual, he aprendido más cosillas, ¿vale? La primera es que no os pongáis una camiseta blanca. Esto es de cajón. La segunda, que elijáis una pared que no se vaya a ver de cerca. Cuanto más lejos, mejor. Porque no se van a ver tanto las imperfecciones. Y por cierto, si veis que muevo mucho la boca es porque me puse música y de vez en cuando me ponía a cantar. Habrá muchos artistas de la antigua escuela, sobre todo, que dirán que eso es un sacrilegio porque te distrae y no te permite vivir la experiencia completamente inmersiva de estar dentro de la obra y poner toda tu concentración en ella. A mí me parece simplemente que son incapaces de estar en más de una cosa a la vez. La verdad es que me la suda bastante. A mí la música, de hecho, me ayuda a no agobiarme mientras estoy trabajando. Así que bueno, pues dejadme en paz y ya está, que sois muy besabos. Pero bueno, siguiendo con los consejos, dejad la línea libre. O sea, dibujar un árbol es un buen recurso porque es orgánico y no necesitas de líneas súper controladas. Si intentáis hacer la línea de una forma específica, vais a perder tiempo, expresividad y belleza. Y otra cosa, empezad a dibujar siempre por lo grueso. Es decir, mojas el pincel y empiezas por la parte más oscura de la línea. En mi caso es de abajo hacia arriba siempre, de donde nace cada rama hacia el extremo porque el trazo va a ir perdiendo pintura y opacidad. Así que es mejor usar eso en nuestro favor. Y el último consejo, mucho, pero mucho cuidado con los goteos. Nos enfrentamos al primer dilema. A mí me gusta así. Ya. La cosa es que entiendo que mi tía no va a querer un árbol seco que parece de pesadillas antes de Navidad en su habitación. Entonces hay que poblarlo de hojas. La pregunta es, ¿cómo pueblo de hojas un árbol con negro sin que dé mal rollo? Obviamente lo voy a tener que hacer con línea y no con mancha. Pero no sé cómo va a quedar porque lo de hacer ramas pues será fácil. Pero las hojas... En fin. De lejos se ve así. Pero luego te acercas y obviamente se ven pues todas las texturas y todas las imperfecciones. También me da miedo porque no quiero sobresaturarlo mucho. Me da pánico no saber cuándo parar. Creo que si le meto mucho más detalle a lo que es el tronco la voy a liar parda. Y me estoy quedando sin batería. Así que creo que no va a haber timelapse de lo siguiente. Mientras pintaba las hojas me ha goteado. Así que creo que le voy a tener que sacar otra rama. Joder, macho. Es que estaba todo contento porque no había conseguido que no goteara ni una vez. Y ahora ¡pum! Honestamente no sé. Si me gusta o me disgusta. Es raro, ¿no? De lejos no se nota. Pero la verdad que de cerca con el pincel es muy difícil conseguir algunas líneas. Entonces hay como muchísimo ruido. Pero tampoco me molesta. O sea, sí que me gusta como la expresividad de las líneas así. A ver, la verdad que es una experiencia. Si os ha molado y tenéis un local y mucho dinero y queréis que os lo pinte, yo os lo pinto. Os hago una pared entera, un bosque. Ay, no sé qué pienso de verdad. En fin, por lo pronto voy a comer. Hostia, madre mía. Vaya mano. Me a lavar antes de comer. Eso estaría bien.